¿Cómo se puede formalizar una expresión matemática de un fenómeno ondulatorio? Existen en la naturaleza muchos fenómenos de los cuales se dice que tiene naturaleza ondulatoria. Pero, ¿qué es exactamente una onda? ¿Qué propiedades tienes? ¿Cómo se puede formalizar una expresión matemática de un fenómeno ondulatorio? Estas y otras cuestiones son el tema objeto de esta unidad. No obstante, antes de entrar de lleno en lo que es una onda y su formalismo, vamos a definir la onda. Una onda es una perturbación física que transmite energía, pero que no transmite materia. En las ondas materiales, las partículas concretas que componen el material no se propagan, sino que se limitan a oscilar alrededor de su posición de equilibrio. No obstante, cuando una onda se transmite por dicho material, se produce una sincronización de oscilaciones entre las distintas partículas, componente del medio que posibilita la propagación de una energía. Si sobre las moléculas de un medio elástico, como el agua, el aire o el acero, se ejerce una fuerza elástica que las hace vibrar, se produce una perturbación que se transmite a lo largo de todo el medio elástico, porque al estar unidas las moléculas del medio unas a otras, cuando una se pone a vibrar, arrastra a las otras y así las hace vibrar, creándose un movimiento ondulatorio, que se transmite a lo largo del medio elástico en forma de ondas, considerándose una onda a toda perturbación que se propaga por un medio elástico y siendo una perturbación toda energía que comunicamos a las moléculas de un medio elástico que las hace vibrar. Cuando la perturbación es individual, lo que se transmite es un pulso, de tal forma que, una vez pasado el pulso, las partículas se quedan quietas, mientras que una perturbación continuada genera un tren de ondas. Se demonomina frente de ondas al lugar geométrico del medio elástico en el que, en un instante determinado, todas las moléculas se ponen a vibrar, porque les llega la perturbación. Los frentes de ondas pueden ser esféricos, se propagan en todas las direcciones, ejemplo, las ondas del sonido. Circulares, se propagan en dos direcciones, ejemplo, las ondas de un estanque. Puntuales, se propagan en una sola dirección, ejemplo, una cuerda tensa. Planos, el foco emisor de ondas se encuentra muy lejos del frente de ondas, ejemplo, la luz que proviene del sol. Las ondas se pueden clasificar de varias formas. Primero, en función del tipo de energía que se transmite. Las ondas mecánicas se transmiten energía mecánica y necesitan un medio material para propagarse. Las electromagnéticas transmiten energía electromagnética y no necesitan un medio material para propagarse, pueden hacerlo en el vacío. Segundo, en función de la dirección de propagación y de la dirección de vibración. Transversales, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de vibración, vibra a lo largo del eje Y y la vibración se propaga a lo largo del eje X, por ejemplo, la cuerda. Longitudinales, la dirección de propagación es paralela a la dirección de vibración, ejemplo, el sonido, que es una onda de compresión y de compresión del aire, un muelle y más. Vemos aquí dos imágenes de ondas, una mecánica longitudinal, el sonido. El murciélago envía ultrasonidos para ecolocalizarse. La otra, electromagnética transversal. Las ondas electromagnéticas se distinguen según su longitud de onda, desde las ondas radio hasta la radiación cósmica. En la figura aparece todo el espectro electromagnético con la longitud de onda típica. El espectro del visible, o región del espectro electromagnético que el ojo humano es capaz de percibir, es muy pequeña, como se puede ver aquí, y va desde los 390 a los 750 nanómetros. Además, las ondas se pueden clasificar en función de las dimensiones en las que se transmite la energía de la onda. Unidimensionales se propagan en una sola dirección, la cuerda. Bidimensionales se propagan en dos direcciones, el agua en un estanque. Tridimensionales se propagan en tres direcciones, ondas sonoras. Es necesario conocer unas cuantas magnitudes a la hora de hablar de ondas. La longitud de onda, lambda, distancia que hay entre dos puntos consecutivos que se encuentran en fase. En el sistema internacional se mide en metros. El periodo, t, tiempo que la onda tarda en recorrer una distancia igual a la longitud de onda. Coincide con el periodo del movimiento vibratorio armónico, y en el sistema internacional se mide en segundos. Frecuencia, nu, indica el número de longitudes de ondas que hay en un segundo. Coincide con la frecuencia del movimiento vibratorio armónico, y en el sistema internacional se mide en hercios. La frecuencia del periodo son inversas, t es igual a uno partido nu. Número de ondas, k, indica el número de longitudes de ondas que hay en dos pi radianes. En el sistema internacional se mide en metros a la menos uno, y su fórmula es k igual a dos pi partido lambda. Amplitud, a, máxima elongación del movimiento vibratorio armónico que se transmite. En el sistema internacional se mide en metros. Velocidad de propagación, indica la velocidad con la que la onda se propaga por el medio, y no hay que confundir con la velocidad de vibración. En un medio homogéneo, las ondas se propagan en todas las direcciones con velocidad constante. Pero si cambiamos de medio, cambia la velocidad de propagación, y se calcula como v igual a lambda partido t periodo, y v igual a lambda por frecuencia. La ecuación de una onda es una expresión matemática que permite obtener el estado de vibración en cualquier instante de una partícula del medio. Vamos a suponer una onda transversal. Se propaga a lo largo de una cuerda sobre el eje x, en sentido positivo. Y consideremos que la onda se mueva hacia un punto que se encuentra a una distancia x del origen con una velocidad v. Esto supone que la deformación que antes había por t igual a 0, en x igual a 0, debería desplazarse, de tal forma que, siendo coherente con su velocidad, se encuentre en x igual vt, en un tiempo t. De aquí la primera ecuación que podemos ver en la diapositiva, donde el signo más está relacionado con un movimiento de la vibración hacia la izquierda, y viceversa por el signo menos. Si la ecuación de vibración que se propaga es la de un movimiento armónico, f igual a seno de omega por t, t tiempo, a donde omega es la frecuencia angular, entonces se puede llegar a escribir la función de la onda armónica que vemos en la diapositiva, en donde el más y el menos depende de si la onda se propaga en el sentido negativo o positivo del eje x, respectivamente. La ecuación de onda es doblemente periódica respecto al tiempo y respecto a la distancia x. Respecto al tiempo porque se repite para un tiempo t igual al periodo, y con respecto a la distancia porque se repite para una distancia x igual a lambda. Teniendo en cuenta que un movimiento ondulatorio es la propagación de una vibración a lo largo de un medio elástico y que solamente se propaga energía, la energía de la onda es igual a la energía cinética de vibración máxima, en el origen, o a la energía potencial máxima, en los extremos. Como aquí se puede ver, la energía de la onda es directamente proporcional a su amplitud al cuadrado y a su frecuencia al cuadrado. Ejemplo para conceptualizar. Como a medida que nos alejamos del foco emisor, si la onda es esférica, hay un mayor número de moléculas que se ponen a vibrar simultáneamente, repartiéndose la energía. Entonces, a medida que nos alejamos del foco emisor, disminuye la intensidad de la onda y a este fenómeno se le denomina atenuación de la onda. Hay que tener en cuenta que la energía, en este caso, permanece constante, solo que, como es repartida en un espacio más grande, se percibirá menos. Si por otro lado hay pérdidas de energía por rozamiento, se produce el fenómeno de amortiguación de la onda. Gracias. 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 Gracias.